Y con su equipo, todos en la voz, sonó el despertador, estás aquí conmigo, siempre conmigo, el mejor humor, compartimos humor. Quiero, quiero, quiero que te rías conmigo, mientras viajas en subcasivas en colectivo, y no me digas que los otros elegidos, me imaginas campestre tu vicio preferido, ¡Préndete, préndete, préndete a esta locura! Estamos con Manta Alicia, es una figura, te damos suerte, no amargura, te damos todo, menos facturas. Estás con Santiago y con su equipo, todos en la voz, sonó el despertador, estás aquí conmigo, siempre conmigo, damos lo mejor, Siempre pensando en vos. Con el pepudo de Fer, tú soñaste, y con trapito alergio buscaste, hoy necesito que nos acompañes a hacer vos.